Mi señor, el plan está saliendo tal y como lo esperabas. La infección se ha propagado por todas las capitales. Y sus bajas incrementan la fuerza de nuestros ejércitos. Llegó el momento de atacar. Llegó el momento de atacar. La vida en Azeroth está en peligro. Guerreros de la Horda, caballeros de la Alianza, ya están preparados para defender sus capitales. La Horda, caballeros de la Alianza, ya están preparados para defender sus capitales. CC por Antarctica Films Argentina